de cosas. Héctor, ¿cómo ha vivido la pandemia? Cuénteme. Aislado. Aislado, pero... Esta pandemia es antiperonista, ¿no está? Sí, sí, sí. Porque no podemos ocupar las calles de nuestras ciudades, no podemos avanzarnos con las compañeras, con los compañeros, vivimos aislados. Lo colectivo es una cosa contraindicada, así que... Pero bueno, si no estamos vivos, no vamos a poder meditar, ¿no? Por supuesto. Héctor, ¿cómo lo ve Alberto Fernández? La verdad que con toda autenticidad, quiero decir que a Alberto y a Cristina les tocó bailar con la mafia. Sí. Porque al poco tiempo de asumir cayó toda esta pandemia. Y no solamente la herencia que dejó Macri fue realmente muy pesada, sino que esta pandemia dificulta muchísimo la administración del país, ¿no? Pero bueno, les tocó y la están bancando, ¿no? Sin duda, sin duda. Indudablemente, digo, el peronismo siempre genera cosas que no genera ningún otro espacio político cuando es gobierno, ¿no? Porque además el peronismo es abarcativo, y usted seguramente lo va a poder definir mucho mejor que yo. Pero se bozan críticas desde lugares insólitos, teniendo en cuenta los antecedentes de quienes lo hacen, y sobre cuestiones que son, me parece que no criticables. Pero bueno, esto es lo que hay. Exacerban el rol de oposición. Sí. Es un poco, no sé de qué se trata, pero me lo pongo, ¿no? Sin duda. Y esto con esta reforma judicial que está promoviendo el gobierno, en este momento es una propuesta que se ha discutido en el Parlamento, donde radica la soberanía popular, y no es un decreto de inicio de urgencia. Es un proyecto. Y lo ha discutido en el Parlamento, que es lo que corresponde institucionalmente, en términos republicanos y democráticos. Ah, no digo, Héctor, además yo siempre he escuchado, no, bueno, tenemos que ayornar la justicia, tenemos que reformar la justicia. El propio Macri, a través de Martín Garabano, había elaborado un proyecto de reforma judicial. Y hoy está diciendo, hablando del sentido de la oportunidad de la reforma, del sentido que le pretenden dar, bueno, de un montón de cosas que inclusive todavía no se conocen en profundidad, bueno, ayer las conocimos, pero que me parece que estaban en el marco de lo que todos pretendíamos. Digo, todos coincidimos, y usted que es un hombre de la ley, de las leyes, sabe mejor que yo que era necesario que se generaran todo este tipo de cosas. O por lo menos que se pusieran en debate. Es buenísimo, porque además la administración, siempre digo que nosotros tenemos la costumbre de llamar justicia al poder judicial. La justicia en realidad es un valor. Y el poder judicial está integrado por hombres y mujeres con sus más y sus menos. Pero acá lo trascendente es que va a haber mucha participación en la discusión. Por supuesto que hacen falta más juzgados, que los términos de un proceso son muy lentos, a veces son castianos. Sí. Y bueno, se encara este proyecto y surgen voces opositoras realmente sin haber leído cuál es en definitiva el proyecto que va a entrar, ¿no? Sí, y también se cuestiona a esta comisión conformada por gente pro, a algunos te puede gustar más, a algunos te puede gustar menos, pero bueno... Y además con un mix ideológico bastante valio, ¿no? Claro. Ahora, que me digan que hay mayoría que son oficialistas, o que tienen afinidad con el oficialismo. ¿Pero quién ganó la elección? ¿La ganó la oposición o la ganamos nosotros? Entonces no es lógico que en términos democráticos la mayoría responda ideológicamente y digamos con mucha independencia para... Son hombres y mujeres de derecho que no se van a tragar ningún sapo. Van a actuar de acuerdo a su real saber. Que lo cuestione a Veraldi porque es abogado de Cristina, es insólito. Es un hombre absolutamente respetado. Es más, lo que lo cuestiona es decir, siempre fui yo, respeto, bla, bla, pero como me hace acordar esa mironga de cantar de Mundo Rivero, amablemente le encajan 34 puñaladas. Sí, 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 claro, claro. No, pero además digo, ayer nosotros hacíamos alguna referencia a Veraldi. Veraldi es el abogado de Cristina, pero esto no inhibe todo su enorme currículum, digo, es la persona de las más respetadas del derecho penal. Sí, se hizo toda la carrera judicial, porque es judicial fiscal. Claro, por eso, digo... Yo la verdad que lo conozco personalmente, hicimos algunas cosas juntos en la Facultad de Derecho, porque ellos tienen un grupo que se llama, creo algo así como Identidad de Justicia, y nosotros tenemos el foro de abogados de organizaciones sindicales. Entonces hicimos en la Facultad de Derecho una jornada espectacular, espectacular, en el término de todo el mundo, hubo mucha presencia popular, que es lo que falta acá. Es decir, si hablamos del Consejo de la Magistratura, tenemos que tener más participación en el pueblo, no solamente los técnicos. Y se lo viste, un es miembro del Consejo de la Magistratura, ¿no? Así que bueno, me parece a mí que las críticas, aunque sean de la buena fe que uno quiere, es bueno que las hagan y las discutamos. No voy a descalificar al interlocutor porque piense distinto. Pero que haya respeto, ¿no es cierto? Héctor, estamos hablando con Héctor Recalde, ¿sí? Abogado laboralista, exdiputado, bueno, un montón de cosas que realmente no es necesario que las digamos porque todos lo conocen. ¿Le llamó la atención la ausencia de los miembros de la Corte ayer en la presentación? No, la verdad que no. No. ¿Sabes por qué no? Sí. Porque me parece que es una suerte de preservarse. No quiere decir que yo adhiera a la ausencia, ¿no? Sí. Estoy tratando de comprenderla, no es una actitud opositora, sino de preservar la separación de poderes, etcétera, etcétera. O sea, y Héctor, en ese sentido, no tuvo prioridad y estuvo, ¿no? Sí. Pero más allá de si estuvieron presentes o no, es una cuestión en términos generales respetada, ¿no? No, no, claro. Pero digo, dado que de alguna manera los involucra, de alguna manera no, de todas las maneras los involucra, bueno, uno podía... Claro, a lo mejor la presencia es prejuzgar, pensarán, lo que sé. Claro. Claro, a lo mejor piensan eso, pero sería una idea equivocada, porque eso no genera prejuzgamiento, simplemente genera... No, para nada. Pero además, ojo, no es tan exento de cuestionamientos, ¿eh? Claro. No, no, pero... Yo personalmente he cuestionado a algunos integrantes por algunas actitudes, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, digo... No quiero hacer nombre propio, porque si estuviera del otro lado de la línea, sí, lo haría, porque me podría contestar, entonces... Claro. Pero lo ha hecho públicamente, ¿no? No, no, pero seguro, sí, lo ha hecho públicamente, además todos más o menos conocemos de qué se trata y además conocemos el perfil de cada uno de los integrantes de la Corte, digo, esto lo sabemos. Bueno, este es el debate que indudablemente está... Me parece que lo estábamos de alguna manera reclamando, ahora que tenemos la posibilidad, lo queremos negar, es raro, pero nosotros los argentinos tenemos esa actitud paradojal sobre muchas cosas. Héctor, si usted fuera el Ministro de Trabajo, ¿sí? Yo me libre y me guarde, sí. No, 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 no. Si usted es uno de los abogados laboralistas... Yo quisiera que fuera el Ministro de Trabajo, le digo más. Yo le diría una cosa. Si yo fuera Presidente, si yo fuera Presidente, si yo fuera Presidente, usted sería mi Ministro de Trabajo, ¿sí? Bueno, eso está claro, porque ni usted va a ser mi Ministro de Trabajo. No me mate la ilusión tan rápido. No porque usted lo merezca, sino que a veces hay injusticias en la Constitución Política. Qué hábil contestador se ha transformado con el tiempo, ¿sí? Sí, bueno, tantas sabiencias he tomado en mi vida. Sí, claro. La verdad tengo... Yo me recibí el 17 de octubre de 1931, no sé si está claro, ¿no? Sí. O sea que tengo muchos años de abogado, he tomado audiencias, pero agotadoramente. He abogado a muchísimos sindicatos, o sea que tengo mucha práctica. Por eso a veces me convierto en un hábil lectorante. Seguro. Pero siempre digo lo que pienso, ¿eh? Sí, no, eso ninguna duda. Y quiero hacer una crítica, quiero hacer una crítica. Sí, sí. En los expertos que nombraron, no hay un laboralista laboralista o una laboralista laboralista. Porque Ilda Kogan, que es amiga mía, su especialidad es el derecho previsional. No. Y además está bien porque tiene una actitud opositora a nuestro gobierno, Ilda Kogan. Ajá. Está bien. Pero ¿cómo no hay un abogado laboralista o una abogada laboralista? Claro. A veces no lo digo porque este está... Está pidiendo un puesto, está pidiendo un lugar. Yo lo que no quiero es laburo. Bueno, ha trabajado y está trabajando bastante. Digo, no, si fuera Ministro de Trabajo, digo, ¿cómo encararía la pospandemia? Porque tenemos que empezar a pensar en eso, ¿sí? Teniendo en cuenta... Yo creo que, como dicen los chinos, la crisis no solamente es un conflicto, sino es una oportunidad. Sí. Y esto que está sufriendo el país y el mundo, pues aquí se dio la pandemia, es una oportunidad para trabajar sobre la distribución del empleo, por ejemplo. Es un bien escaso. ¿Y cómo se hace? Regulando la jornada de trabajo. Sí. Yo había propuesto, siendo diputado, muy tímidamente, muy tímidamente, bajar la jornada semanal de 48 horas. Mire, estamos hablando. 48 horas. Hay países que tienen 35 horas semanales. Bajarla a 45. En aquel momento, un estudio de campo que hicimos, yo siempre digo, el derecho del trabajo ni crea ni destruya empleo. Es la economía. Y no digo, como diría Bill Clinton, en la economía, ¿no? Sí, intúpido. Un asepido calificativo. Exactamente. Entonces, si uno regula la jornada de trabajo disminuyéndola, como hicimos una propuesta cuando era diputado, de 48 a 45 se podían distribuir entre 200.000 hombres o mujeres sin empleo, distribuir trabajo. Nada más que con esa pequeña reforma. Que hay muchos que en la actualidad y en aquel momento también, trabajaban 45 horas semanales, 5 días por semana, 9 horas. Sí. Es una jornada habitual en muchos espacios de trabajo. De eso se trata, de ver cómo aprovechamos la crisis. En este momento, seguramente se está trabajando menos horas. Sí. Bueno, congelar la foto en este sistema horario de trabajo. Y cuando esto se normalice, bueno, algún día se va a normalizar, la pandemia va a pasar, va a haber muchas personas, hombres y mujeres sin empleo, que van a conseguir uno. Sí. Esto es lo que uno tiene que trabajar con la esperanza del futuro, de construir hacia adelante. Porque si nos vamos a pasar llorando amargamente, no se concluye, ¿no? Aparte de llorar, que es un sentimiento, como decía Saúl Baldini. Sí. Dice que vocación, ¿no? Sí. ¿Se acuerda cuando tuvo esa polémica con un respetado expresidente, Raúl Alfonsín? Sí. Y se lo oyó, le dijo, mantequita y llorón. Sí, 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 sí. Alfonsín le dijo a Baldini que era un mantequita y llorón. Y le dijo que llorar, le contestó a Saúl, llorar es un sentimiento, mentir es un pecado. Esas cosas que uno recuerda después de tantos años de... Le quiero contar, Héctor, que hablo seguido con la viuda, con Magui, con la viuda de Ubaldini. Sí, sí, sí. Que es una gran militante. Sí, que es una... Sí, es dirigente de jubilados ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Pero además... Sí, sí, por lo menos fue. Sí, sí, es una militante del peronismo y bueno, y está siempre adhiriendo a las causas que el peronismo esboza. Ahora, algunos han criticado la... En este país criticamos todo, pero bueno, digo, la aplicación de las ATP de manera indiscriminada. Diciendo que, bueno, esto se tendría que haber entregado a... Eso tuvo un origen cierto. La ATP se la dieron también a Techín cuando inició. Pero fíjense cómo son las realidades, las efectividades conducentes. Y le digo, oye, para mostrar mi prioridad en la cita, ¿no? Sí. Cuando se pusieron condicionamientos, y uno de los condicionamientos para dar el ATP era que no tenían cuentas offshore, se bajaron entre ellos Techín y otros más. O sea, que quedaban un poco al desnudo. Claro. Y después la ATP cumplió una función como le cumplieron los repros. Claro. Mire, yo hice una autocrítica en el 2009 cuando Cristina dio los repros y la primera que se lo digo fue a General Motors. Sí. Y General Motors estaba por repedir 500 trabajadores. Hice autocrítica porque esos retos sirvieron para que no solamente no le tiran 500 trabajadores de General Motors, sino que terminó tomando cerca de mil trabajadores más. Es bueno hacer autocrítica, no se equivocan. Y bueno. Yo en ese sentido siempre he sido un joven rebelde. Acuérdense con las fórmulas jubilatorias. Cristina me decía, pero Héctor. Héctor. Lo que yo había propuesto realmente era un mix que tenía que ver... Había dos sistemas. Uno era el REPO y el otro un sistema de promedio. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Me acuerdo. Y yo dije, bueno, la solución era sencilla. En cada semestre se aplica el que era mejor para los trabajadores y punto, ¿no? Sí, sin duda. O sea que, con mucho respeto, yo se quería votar en contra de mi propio bloque. Por supuesto que haciendo todos los deberes, hablando con el presidente del bloque, con quien tenía que hablar, que era la conducción política, y diciendo, yo esto no lo puedo acompañar. Fue una ley de... Bueno, usted siempre ha sido un hombre inquieto, digamos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. La verdad, la verdad que sí, sí. Sí. Bueno, pero inquieto, estoy ocupado, ¿no? No, no, no. Por la realidad social. Bueno, me refiero a eso, digo. Es decir, yo nunca... Y esto no es por dorar en la pildora. Nunca lo vi desinvolucrado. Yo adhiero y miro mucho a aquellos que se involucran. Los tipos que siempre están como por afuera de las cosas o por arriba, a mí particularmente no me producen absolutamente nada. Estar por arriba es un pecado de soberbia. Claro, o estar por arriba o por el costado. Es como que hay... No, esto no y aquello... No, no. Bueno, si es esto lo que están proponiendo, demos el debate que sea necesario, ¿sí? Mi preocupación en lo personal es que haré cuando sea grande, ¿no? Claro. Es decir, es la preocupación que tenemos todos, Héctor, por otra parte. Menos mal que todavía tenemos tiempo para pensarlo, ¿sí? Menos mal. Sí, la verdad que sí. Uno, todos los días reflexiona. Lo que hago es tratar de leer todas las opiniones. Sí. Mi tarea para el hogar es a la mañana temprano comenzar a ver los diarios, ¿no? Y los diarios tenemos a la prensa hegemónica absolutamente en contra del gobierno. Absolutamente, sí. Pero bueno. Ayer lo escuchaba a Jorge Asís, al turco, que estaba con Novaresio, y decía, hablaba de Cristina, y hablaba... Dice, ¿lo vio? No, no lo vi. Le tengo admiración por el legionismo, Jorge. Sí, sí, sí. Nadie maneja la ironía como él, para mí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, él decía, Cristina... Y se habrá robado jardines en los... Sí, en Quilmes, en Quilmes, sí. Flores robadas en los jardines de Quilmes. Muy bien. Tendríamos que hacer un equipo. Usted me tira centros, yo los cabeceo todos, ¿sí? O yo se los tiro a usted. Está bien. ¿Sí? Está bien. Usted siempre me mandará arco. No, 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 no. Si usted no es el dueño de la pelota, ¿no? No, para nada. Pero lo fue, lo fue, eh, guarda. ¿Qué opina del teletrabajo? Hay un... Esto, como toda cuestión, tiene su aspecto positivo y su aspecto... Hoy, hoy, acá me dice José Luis que hoy van a... Hoy se trata en el Senado el proyecto de ley... No, sale de conflicto, sale de conflicto. Sí, sí, porque la oposición que es minoría es la única que no quiere saber nada con esto porque tiene que estarle... Los que no están de acuerdo son los empresarios. Sí, sobre todo con la reversión. Sí, sí. Te apunta mucho a eso, ¿no? Pero, digamos que... Yo hice toda una descripción de los aspectos negativos y los aspectos positivos. Sí. El resultado es adelante con los valores, ¿no? Claro. A mí lo que me preocupa es el aislamiento del trabajador. Y esto de mezclar la mesa donde uno desayuna, almuerzo, cena con su familia, su mujer, los hijos, con el perro, con el trabajo, no me parece lo mejor. El aislamiento no me gusta. Por eso, un mix sería bueno que parte de la jornada semanal se haga junto con los compañeros no aislados del colectivo laboral y otra parte en su casa. Adhiero. Adhiero, absolutamente. Adhiero. Indudablemente hay cosas que llegaron para quedarse, la virtualidad en la enseñanza, esto, pero la presencialidad genera situaciones que son absolutamente superadoras. Por lo tanto, me parece que lo que hay que hacer es un mix. Estoy de acuerdo. Y hay que buscar el equilibrio. Y yo que soy tanguero diría que no hay que enamorarse o deslumbrarse con las luces del centro, pero tampoco hay que romper las máquinas, ¿no? Estoy muy de acuerdo con usted, lo cual me lleva a plantearme si no tendré que llevarlo a análisis el tema, ¿sí? Héctor, le mando un abrazo inmenso. Lo quiero mucho. Es un placer, es un placer. Gracias, gracias. Gracias y saludos a todos.